El presidente del Colegio de Enfermeros aseguró que aún el barbijo es necesario en tiempos donde está llegando la variante Delta. Por lo personal, considero que esas aperturas en cuanto a dejar de usar el barbijo es una medida apresurada, teniendo en cuenta que todavía no sabemos cómo va a impactar la cepa Delta y cuándo va a impactar en nuestra población. Si bien hoy estamos en una situación, diríamos, bastante beneficiosa, es decir, los contagios han bajado notablemente, el ingreso de pacientes en los distintos ámbitos hospitalarios ha mermado en un número muy importante, pero bueno, esta situación me parece que ha sido un poco apresurada. El sistema de salud está más descomprimido por la baja de casos de COVID, pero igualmente el trabajo sigue siendo intenso en hospitales y sanatorios. Y hoy los enfermeros estamos un poco más relajados, con una situación de tensión en algunos lugares, esperando a ver cómo impacta y en qué momento impacta esta nueva cepa que está impactando en otros países del mundo. Estamos ante esa situación de tensión, ver cómo impacta y cómo, pero en una situación relajada. En cuanto a relajada, en cuanto a COVID, quiero decir, no en cuanto a otros tipos de pacientes que manejamos en lo institucional. Esa es mi pregunta también, porque ahora otras patologías, o por ejemplo cirugías programadas, cuestiones que quizás por la pandemia se fueron postergando, también ahora ocupan camas en los hospitales y en los sanatorios. Es así como vos lo decís, diría, digamos, la merma de casos de COVID no implica que el sistema de salud, diríamos, deje de funcionar y deje de trabajar. Está trabajando con otras patologías que, bueno, que fueron, diríamos, que fueron, no te digo deja de lado, pero que fueron, diríamos, en este sentido un poco tomada con el tema COVID.